El COE mantiene seis provincias en Alerta Amarilla y aumenta seis y al Distrito Nacional en verde, debido a que el estado del tiempo se encuentra dominado por los remanentes de un sistema frontal ubicado al este sureste del país, más el viento del noreste que aporta mucha humedad sobre nuestra área, los cuales favorecerán condiciones nubladas con aguaceros moderados o fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. En Alerta Amarilla se encuentran Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Atomayor, El Ceibu y Samaná. Las provincias en Alerta Verde son Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, Duarte, Hermanas, Miraval, Altagracia y Monte Cristi. En este sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta. De igual forma, se exhorta a la población y los organismos de primera respuesta en la costa atlántica a darle un estricto seguimiento a la restricción contenida en un informe marino del tiempo. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Jorge Castillo, Tactú. ¡Gracias!